Este primero de agosto, los nicaragüenses iniciarán el mes con alzas en los precios de los combustibles en el país, según el monitoreo realizado por el Instituto Nicaragüense de Energía. El precio del litro de la gasolina regular subirá a 0.86 centavos, es decir, 3.25 córdobas por galón, y la gasolina super aumentará a 0.77 centavos, es decir, 2 córdobas con 91 centavos por galón. En el caso del diésel, el alce será de 0.80 centavos de córdobas, es decir, 3 córdobas con 3 centavos por galón. La semana del 25 de julio, la gasolina regular había reportado una baja de 0.84 centavos de córdoba por litro, mientras que la gasolina super disminuyó 0.68 centavos de córdoba. El diésel, en cambio, tuvo una rebaja de 0.81 centavos córdoba por litro, lo que indica que el aumento de esta semana superó la baja que se obtuvo en la semana anterior. Según un monitoreo realizado por la empresa de educación financiera Dele Peso a sus Pesos, con la variación del 1 de agosto, de las 31 semanas que acumularía el año se registran 25 alzas y apenas 6 bajas en la gasolina regular, 26 alzas y 5 bajas en la gasolina super y 22 alzas y 9 bajas en la diésel. Agregan que con respecto a los precios internacionales, Nicaragua paga una diferencia de 4 córdobas con 20 centavos por galón que equivale a unos 31 millones de dólares al año, según el volumen que consume el país y mantiene precios considerablemente más elevados respecto a El Salvador, a pesar que este país tiene similar logística, importación, calidades de productos y volúmenes de venta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.